Buenas tardes, yo soy el cadete Franco Revelo. Estoy en el quinto C. Hoy le voy a hablar de mi proyecto escolar, que se trata de las plantas medicinales. Este es mi huerto. Este es tomillo, orégano, hierba luisa, romero, ruda, hierbabuena y albahaca. Y por último, sábila o aloe vera. Ahora vamos a hablar de aloe vera o sábila. Sus propiedades medicinales son antiinflamatorios para granos y furónculos. Sicastrizante para heridas superficiales. Hidratante para quemaduras leves. Ahora les voy a explicar cómo utilizar la sábila o aloe vera. Tenemos que cortar toda una ramita desde acá abajo y cogerla. Ahora ven que por dentro de la sábila o aloe vera es líquido. Tengan cuidado para no mancharse, porque su olor es desagradable. Ahora tienen que abrir esto, pero si eres un niño no lo puedes hacer. Esto lo hice ayuda con mi mamá. Aquí después tenemos que abrirlo. Y esa cosa transparente la podemos usar para quemaduras o inflamar heridas. Si ponen esto en el refrigerador por una hora, cuando regresen de la playa y sienten el olor, se lo ponen frío y se te quitará el olor. Ahora voy a retirar este pedazo de sábila. Miren, ahí tengo una pica de mosquitos. Con esto podemos ponerla aquí y hacer como un tipo de plumada. Y en unos días ya no va a tener eso. Otro uso de la sábila o aloe vera es combinándolo con papaya o otras frutas. Porque si comas solo la sábila va a saber mal. Entonces si la combinas va a saber un poquito bien. Y también te ayuda a las enfermedades de la digestión, como la colitis y úlcera y gastritis. Bueno, me despido. Espero que este video sea de su agrado. Y si algo le pasa una quemadura o algo, póngase la sábila y unos días o una hora, si es pequeña la quemadura, se le pasa. Soy el cadete Franco Revelo. Chau. Chau. Chau.